Al final, el equipo verde se consagró ganador de esta semana. Motivo por el cual el equipo Lila está atrás mío en situación de riesgo. Vemos cada una de las caras. Recordemos que el día de hoy tendremos tres nominados del equipo Lila. Pero en el corte sucedió algo muy especial que nos preocupó a todos. No sé si tenemos las imágenes en este momento. Anissia se desmayó, literal. Es el instante preciso que se desvanece. Y entra rápidamente la gente de Mercruz a socorrerla. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Me gustaría preguntarle a la gente de Mercruz si tenemos posibilidad para que nos digan. En este momento están con Anissia, justamente atrás. Se lo informaremos cuando realmente se recupere bien. Porque estuvimos muy preocupados. Ya está bien, le queremos contar a la gente que ya está bien. Está fuera de cámara, siendo atendida por la gente de Mercruz. Pero fue un momento duro. Sandrita, si puedes acercarte un segundo con Anissia y con la gente de Mercruz. Y una cámara, por favor, que la acompañe, Sandra. Para preguntarle rápidamente qué fue lo que pudo haber pasado u ocasionado esta situación. Estamos con Anissia. Perdón, perdón por molestarte en este momento tan delicado. Pero ya vemos que estás mucho mejor y la gente está preocupada. ¿Qué pasó, Anissia? No, no sé. Yo hace días estaba enferma. Y creo que todo mi cuerpo todavía no está al 100%. Bueno, di de todo de mí, pero al final me sentí muy... O sea, ni sentía más mi cuerpo y pasó lo que pasó. Bueno, las compañeras decían que tal vez no habías almorzado, no habías cenado. Tal vez eso de estar con el estómago vacío y hacer tanto esfuerzo provocó que te desvanezcas. Sí, confieso que no comí porque no estoy tomando una sabeta y se me va el apetito, pero fue tal vez porque no comí, pero la próxima me voy a cuidar. Bueno, te mandamos y te transmitimos las mejores energías que te recuperes. Por favor, aliméntense. Sabemos que tienen mucho desgaste físico y deben estar en constante buena alimentación, ¿verdad? Así que, fuerza Anicia, su equipo también la apoya y le mandan las mejores vibras. Agustín. Ahora sí, más tranquilos todos sabiendo que Anicia está perfectamente bien. Vamos a meternos en algo muy importante. 11 jugadores, 11 participantes. Esperando que cada uno de los jueces el día de hoy mencione a un nominado. Esta semana los nominados serán los hombres. Será Nelson, será Marcos, será Arlinson, será Chacho, será Fabricio. Todo quedará en manos de los jueces, que sin dar más vueltas le voy a dar paso a cada uno de ellos para que mencione a un nominado. Toma la palabra, Wendy Flores. Qué situación más difícil. Pero bueno, por errores pequeños, les tocó ahora al equipo Lira estar en esta instancia. La persona que yo voy a nominar, el varón que voy a nominar, es debido a que, si bien hemos visto durante la competencia que sí le va bastante bien en el tema artístico, siento que el equipo como que no confía del todo para ponerlo en las competencias de fuerza o competencias bastante duras. Y yo sé que esta persona tiene bastante fuerza, tiene bastante ganas y garra para darlo todo por el equipo, pero siento que tal vez el equipo no le da ese apoyo que él necesita y que está un poquito flojo en el aspecto de competencia de fuerza. Entonces, la persona que voy a nominar es... Y lo siento mucho porque yo lo quiero un montón. Mi nominado es Arlinson. Arlinson es el primer nominado de esta noche. Está sorprendido Arlinson, no se lo esperaba, ¿verdad? De parte de Wendy. No, la verdad que para mí yo me considero uno de los mejores competidores de mi equipo Lira. En todas las pruebas doy todo, pero bueno, no es la decisión del jurado, lo voy a aceptar y bueno, no, vamos a ver qué pasa si me quedo ya en el nominado. Bien, Mario del Alcázar, toma la palabra. Difícil decisión, chicos. Bueno, en cuanto a varones, es notable que su equipo es bastante fuerte. Perdieron la ventaja que le habían dejado las chicas. La persona que voy a nominar es porque quizás tuvo un largo tiempo de descanso. Si bien todos están en un buen nivel, chicos, yo esperaba que él se ponga al nivel. La última competencia era muy importante, perdió la ventaja, se atrasó con el tema de las banderas, chicos. Yo sé que en la competencia hay nervios, adrenalina, etc. Pero bueno, el juego es así y si es bueno se va a quedar y si no, se va a ir. La persona que se va a la zona de riesgo es... Chacho. Chacho es el segundo nominado de esta noche por el equipo Lila. ¿Se lo esperaba, Chacho? Sí, la verdad que sí me lo esperaba. Debido a la... no es excusa la lesión, no, pero sé que iba a ser yo. Bien. Palabra de Chacho, segundo nominado de esta noche. Queda una vacante, solo un lugar libre en esta terna de nominados. Y quien deberá decidir y mencionar a otro hombre del equipo Lila es Sebastián Putz. A ver, este... Créanme que es muy difícil también estar en esta posición como jurado, primera vez me toca a mí. Tengo un nudo en la boca y el estómago porque sé que cada uno de ustedes realmente lo entrega todo. Están llenos de talento, los admiro muchísimo como los veo competir. Y la persona que voy a nominar siento que tiene un rendimiento y es uno de los más fuertes del equipo. Pero esta última semana, de alguna forma, no sé si se confió o qué está sucediendo en su cabeza. He visto que ha bajado el rendimiento. Y él vendría a ser o debería ser la mano derecha del capitán. Me duele, siento este nudo en el estómago, pero sé que de verdad, de verdad lo va a superar y va a volver al rendimiento que realmente tenía y lo va a hacer muy bien. Hermano querido, la persona que selecciono el tercer nominado es... Fabricio es el tercer nominado del equipo Lila. Mire sus caras. Fabricio, Chacho y Arlinson. Dos de ellos pasarán a zona de riesgo. Solo uno se salvará. Y quienes determinarán esta noche quién de sus compañeros pasa a zona de riesgo, serán sus propios compañeros. Vamos a comenzar con Rodrigo. Lo tengo cerca y ser el primero en inclinar la balanza. Sin decir el nombre, Rodrigo. Dígame el por qué. Bueno, la verdad que... La persona que voy a elegir... No es nada personal. Creo que entre los tres participantes son muy buenos competidores. Pero me tengo que jugar por uno y... Yo sé que él tiene capacidad para poder competir y yo creo que en esta competencia lo va a demostrar. Bueno, cuando quiera... Cuando quiera. Rodrigo se para detrás de Chacho, de su amigo. Viven juntos. Realmente me sorprende esta elección. Será cuestión en la semana de empezar a averiguar el por qué de la decisión de Rodrigo. Realmente sorpresivo. ¿Será una traición para Chacho? Bueno, ya lo veremos. Voy a convocar ahora... A Orieta. Orieta, sin decir el nombre, por favor, dígame los motivos. La verdad, por fallas que algunas veces ha tenido en competencia. Solo por eso me voy a fijar. Estrategia de competencia, nada más. Sí, porque a veces ha tenido algunas fallas en competencia y... Eso. Bien. Orieta se para detrás de Fabricio. Hasta el momento. Un voto para Fabricio. Un voto para Chacho. Cero votos para Arlinson. Voy a convocar... A Yara Navid. Yara, los motivos, por favor. Bueno, los tres dominados que están ahí al frente son unos buenos competidores. Y bueno, por errores que pasan, ¿no? Están ahí. Y bueno, yo sé que van a salir de esto. Usted debe decidir ahora cuál de ellos mandar a la zona de riesgo. Yara se para detrás de Chacho. ¿Doble traición? ¿Qué está pasando con Chacho? Si mal no recuerdo, hasta hace una semana parecía que podía haber empezado una relación entre Chacho y Yara. Hoy está parada detrás de Chacho, eligiendo que él abandone la competencia. Todo se pone difícil para el español. Y voy a convocar a otro participante. Marcos, por favor. Los motivos, Marquitos. Y la verdad, todos son buenos competidores, yo lo sé. Más que hermanos, son como mi familia. Y simplemente voy a nivelar la situación. La verdad, creo que todos son buenos. Y esto es totalmente pensamiento frío. Sin nada personal. Marcos tiene que decidir cuál de los participantes se va a la zona de riesgo y se para detrás de Arlinson. Arlinson, son compañeros de staff, compañeros de baile. Osito se agarra la cabeza. Osita se agarra la cabeza. Arlinson no lo puede creer. Momento difícil para el equipo Lila. Tres grandes competidores. Muchos sentimientos en juego. Hasta el momento. Fabricio tiene un voto. Chacho tiene dos votos. Arlinson tiene un voto. Muy pareja esta nominación. Solo uno de estos participantes se salvará de la zona de riesgo. Y voy a convocar... A Lorena. Los motivos, Lorena. No lo he visto muy bueno en competencia. Está muy débil. Lorena debe decidir a cuál de sus competidores, a sus compañeros, mandar a la zona de riesgo. Cuando quiera, Lorena. Por favor. Se para detrás de Fabricio. Y esto está cada momento más confuso, más parejo. Voy a convocar a Karina Pelchotti. Usted sabe qué es. Qué se siente estar parada ahí. Y es momento de decidir, de señalar con el dedo a uno de sus compañeros para que pase a la zona de riesgo. Díganme los motivos. Sí, yo sé cuánto es difícil y ahora toca Chacho que estaba detrás de mí. Se toma venganza la brasilera. Chacho estaba detrás de mí. Voto de venganza. Solo quedan dos competidores por depositar su voto. Nelson y Nicole. Nicole y Nelson. Por favor, voy a convocar a Nicole. Los motivos, Osita. Es un poco complicado, la verdad. No es nada personal. No voy a decir los motivos. No hay motivos. Simplemente se para detrás de Fabricio. ¿Será una venganza? Recordemos que Fabricio, si mal lo recuerdo, se paró detrás de Osita cuando ella estuvo en la misma situación. Fue el único, de hecho, que se paró detrás de Osita. Nelson, por favor. La tiene fácil. Pero queremos saber los motivos. Usted es el capitán y puede analizar perfectamente cuál de los participantes merece ir a la zona de riesgo y cuál merece salvarse. Sí, independientemente detrás de quién yo me ponga, si nos vamos a la democracia de lo que piensa el equipo en general, la decisión está clara. Así que es como que me parara en el medio de Chacho y Fabricio y les deseo lo mejor, chicos. Tienen mi apoyo y a esperar el lunes, mañana. Y se para detrás de Chacho. Podría haberse parado detrás de Arlinson, por ejemplo, y dejar el marcador 3 a 3, pero no. Se paró detrás de Chacho. Cuatro votos para Chacho. ¿Se la esperaba? Me río por no llorar, la verdad. Pero sí, la verdad que me lo esperaba. Y nada, afrontar esto para el día de mañana. Y la verdad que estoy tranquilo. Fabricio, por primera vez en esta complicada situación. ¿Se imaginó antes de comenzar el programa de hoy que iba a estar aquí parado? Honestamente, no. Nunca lo esperé. Pero veo que eso no es solo un programa de competencia, ¿no? También es de amistades. Pero veremos lo que pasa mañana. ¿Siente traición por parte de alguien que esté parado detrás de tuyo? Es un juego, ¿no? Todos tienen que votar. Y ahorita vemos dónde pesa la balanza de la amistad. Los jugadores empiezan a tomarse personal cada una de las decisiones en este estado de nominación. Chacho, ¿no lo ve personal? ¿No siente traición por parte de Rodrigo, por ejemplo, que es su amigo? No, ninguna, la verdad. Ellos tienen sus motivos. Yo los respeto. Y solamente yo me lo tomo esto como una llamada de atención, ¿no? Y para ponerme las pilas, más que nada. Bien. Arlinson. Solo Marcos se paró detrás suyo. Solo Marcos. Según él, por estrategia. ¿Esperaba el apoyo de sus compañeros? No, la verdad que lo entiendo a Marcos. Igual él tiene que superarse hartísimo en la competencia porque creo que es uno de los que no ha hecho nada. Pero bueno, entendible. Son todos mis compañeros. Así que fue a tomar la decisión. Así que gracias a mi compañero. ¿Por qué cree que Marcos se paró detrás suyo? Me imagino que, como dice él, que es por estrategia y todo por igualdad. Así que respeto su decisión. ¿Crees que te tiene miedo, que te ve como un competidor fuerte? No, para nada. Creo que todos somos, tenemos la igualdad en todo, en baile, en competencia. Así que, como dijo él, respeto su decisión. Está salvado Arlinson. Mañana se medirán sus fuerzas. Chacho por un lado, Fabricio por otro. Cristian Marmolejo, por favor, ingrese con las poleras de zona de riesgo. El capitán del equipo verde entrega a Fabricio y a Chacho las poleras. Mañana, 6 de la tarde, aquí en Reduro, se medirán entre ellos. Como ustedes saben, con diferentes competencias de conocimiento, de estresa personal, de arte, por supuesto. Nos vamos a meter entre el medio. Qué noche más difícil. Es una lástima terminar así el domingo con estas caritas tristes de los chicos. Pero bueno, les deseamos todo lo mejor para esta semana difícil que viene con ustedes, chicos. Y nosotros nos despedimos. Lastimosamente, sí. Nada está hecho, nada está dicho. Así que, competidores, a meterle toda la garra. No pierdan la esperanza de poder seguir adelante. De verdad, muchísimas gracias. Mario también, Wendy, por estar aquí presente. La pasamos increíble. Un buen domingo. Así es. Y tenemos un agradecimiento muy especial a RB10, quien se encarga de fabricar los deportivos y los uniformes de cada uno de los competidores. El pie de pantalla está saliendo las direcciones y los teléfonos para que si tú quieres tener este uniforme, pues puedas tenerlo o algún deportivo diferente para hombres y mujeres. De verdad, va a estar espectacular. Su showroom está en la calle 21 de mayo y esquina Cañada Strong. Ya lo sabes. Entonces, muchísimas gracias a RB10, los mejores uniformes. Y con esto nos vamos, chicos. Con nosotros. Gracias a todos, Bolivia, por acompañarnos todos. Mucho. Chao. Chao. Dios amo mucho, mucho más. Chao, chao. 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 Chao.